...desde que nos entregaron al disco, hasta los medios de comunicación, donde nos recibieron con las puertas abiertas... ¿Por dónde? ¿Por qué medios estuvieron por allá? Estuvimos por la Rock and Pop, con el Beto Cacela, después nos fuimos a La Meda... Bien... ...en Radio La Meda, la verdad que se portaron muy bien con nosotros, ya está rotando vuelo... ...ahí hicieron una difusión muy importante con el disco... ...y ya para eso una banda del interior del país es algo impresionante. Volver después de 7, 8 años y bueno, llegamos un jueves, estuvimos jueves y viernes haciendo todo lo que es promoción... ...y en los diarios también importantes de allá. El sábado culminamos con un toque en Museo Rock, con La Franela... ...y ahí fue la parte más emocionante de la banda, que es reencontrarse con el público... ...que habíamos dejado. ¡Qué bueno! Íbamos conmigo, te aviso, porque no sabés con qué te puedes encontrar. Esto ya se olvidaron, dijiste vos, en algún momento. Yo a ellos les cuento, por ejemplo, Federico, que es uno de los más recientes que está en la banda... ...siempre le contamos anécdotas con Alejandro de lo que es Buenos Aires... ...la gente, del cariño que nos tiene, esa gente que nos sigue... ...y la verdad que fue una apuesta de decir, ¿qué va a pasar? ...y pasó algo tan lindo, tan hermoso, que es reencontrarte con remeras de vieja cepa... ...con banderas, con gente tatuada con el logo de vieja cepa. Eso es muy loco, ¿no? Que alguien se tatúe el nombre de tu banda. Yo no puedo creer. Es más, yo me lo tengo que tatuar todavía después de 23 años en la banda. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Es muy fuerte. Porque uno cuando se hace un tatuaje, vos hablás con las personas que se hacen un tatuaje... ...y el tatuaje es como que algo que vos querés que quede para toda tu vida. Es porque algo marcó en tu vida, muy fuerte, y fue un antes y un después. Vos lo dijiste. Es una locura. Yo creo que después, si querés, te podés hacer un dragón arriba del tatuaje. No, seguro, no pasa nada. Pero, bueno, el disco gustó, hicimos los temas en vivo. Recorrimos un poquito la historia de vieja cepa con los temas anteriores. Entonces, ¿con cuál se vuelve más loca la gente que esperó 7, 8 años? De los viejos, de los... Yo creo que arrancamos una lista con Buscando Entre las Cosas Algo Más, que fue un tema que estuvo rotando en el 2011, creo que fue 2010, 2011. En la Radio Omega salió como uno de los mejores temas del rock nacional en esa época. Y teníamos que arrancar con ese tema. Arrancamos con ese tema, después empezamos, seguimos con El Balcón, ¿de acuerdo? El Balcón, que es el que abre el disco Cielos Azulos Rujos también. Y empezamos a recorrer un poquito la historia con El Gran Romántico, De Penny Dolor. Bueno, no me acuerdo bien la lista ahora, recordarla o Federico. Y ahora, no, sí, igual íbamos introduciendo también temas del disco nuevo. Entonces íbamos haciendo un variadito, ¿no? Bien. Temas viejos, temas nuevos. Entonces, bueno, la gente, nada, la respuesta fue increíble. La verdad que yo no me lo esperaba. Y aparte no conocía Buenos Aires de noche en el show. Y la verdad que, nada, fue una experiencia increíble. ¿Increíble es la palabra? Increíble. Increíble. Increíble, quiero volver a vivirla ya. Ese es bueno. Es bueno porque me dan pie para preguntar, ¿cuándo vuelven a Buenos Aires? Y en realidad estamos programando volver en agosto, después de todo este, del mundial, todo lo que va a pasar. Sí, no, el invierno. Hay que pasar el invierno. Ah, pero igual, no hay que quedarse quieto. No, seguro. Eso es lo importante. Hay muchos proyectos por delante, que se vienen ahora en junio y julio. Bien. Por ejemplo, presentar bien el disco acá en San Rafael, en Mendoza Capital. Ya tenemos una fecha con los amigos de Chancho Bá, también, los primeros días de agosto. Ya vamos a ver ahí en N8. Bien. Y antes también vamos a hacer alguna fecha en algún pub de Mendoza. Pero se viene mucho trabajo que era el que necesitábamos. Para que la gente sepa que, bueno, o Vizca sepa, está presente. Y, bueno, hoy ofrecemos cielos azules, rojos también, acompañando un poco lo que es la historia de Vizca sepa. Y muy conformes. Muy contentos. Estaba viendo acá el disco. Es un disco original, ¿eh? Para la gente que está del otro lado, yo lo voy a mostrar. Ustedes van... Es muy simple darse cuenta cuando un disco es original o es un disco que vos lo has hecho una copia de... O sea, que es un disco virgen que lo grabaste. ¿No? Te das cuenta cuando simplemente mirarlo. El otro generalmente es verde. ¿No? Tiene un color un poco raro. El disco yo lo estoy viendo acá porque los chicos lo han hecho completo. En lo que es la estructura clásica, ¿no? De un CD. De un disco compacto. Con un librito. Con las canciones. Con el plástico, el cartón, lo que se acostumbra. Con un disco original grabado. Que esto no es barato, ¿no? Esto no es barato. Porque más allá de que vos decís, bueno, pero ya está obsoleto el CD. Pero el laburo hay que garparlo, ¿no? Yo creo que diste la tecla. O sea, no es barato, pero en todo sentido no es barato porque emocionalmente es un disco muy especial para nosotros porque empezamos en mayo... Primero, primero de mayo. El primero de mayo, no era el Día del Trabajador. Empezamos del año pasado. Y bueno, con toda la euforia de grabar las canciones, justamente hubo un problemita ahí con el técnico en sonido, Juan Manuel Bernal. Que se tuvo que operar. Así que estuvimos parados dos meses, pero después retomamos. Y creo que tuvimos la suerte de rodearnos de gente de muy buena leche que entendió el proyecto. Entonces, lo responsable del arte de tapa es Esteban Manía, el fotógrafo que entendió de punta a punta lo que era el disco. Y bueno, también Ludmila Arriera, que es la protagonista del CD. La chica que está pintada. Bárbara Tarditi, que le mando un saludo muy grande, mi gran amiga, que es la maquilladora. Ella sale, vos me comentabas recién fuera de aire, que yo mostraba recién en la cámara, para aquellos que lo pueden ver, di alradio.tv lo pueden encontrar. Que en cada una de las letras hay como una pose distinta de ella, ¿no? Como una expresión diferente en cada canción. Exactamente. Esos son responsables, por eso te digo, estas tres personas maravillosas que se prendieron en este proyecto, que acompañaron a la canción. Y bueno, como dijiste vos, el tema del disco físico es como un romance que hoy tiene. Que creemos que todavía no está obsoleto y que el arte tiene que acompañar a las canciones. Es totalmente romántico, vos lo dijiste, ¿no? Sí, la verdad que sí. Forma parte del romanticismo. Teníamos muchas ideas de lanzar el disco con una tarjeta de memoria, o pendrive, o quizás la próxima tirada va a venir así. Por más que hoy en día los temas estén en todas las plataformas virtuales. Igual está bueno, ¿eh? Igual está bueno eso. Sí, exactamente, que no se pierda eso, lo que es el arte, porque hay mucha gente involucrada y bueno. Y como somos una banda agradecida, la verdad que mandarles un saludo muy especial a esos chicos que hicieron un trabajo tremendo, tremendo. Desde la preproducción, que con Daro Navarro, bueno, con Vieja Cepa y con Daro, que logramos acomodar un poquito las canciones. Y buscar canciones antañas, ¿está bien la palabra antañas? Sí, 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 sí. Que se merecían estar en este disco. La otra vez te lo comenté de que hay cuatro canciones como... Esta que estamos escuchando de fondo, escuchá. Yo quiero ver, exactamente. Yo quiero ver, es una canción muy bonita. Y bueno, se merecía estar con el nuevo formato de Vieja Cepa, con nuevo sonido. El que lo escuche de punta a punta se va a dar cuenta que es un sonido muy cálido, muy lindo, que bueno, lo logró Juan Manuel en la mezcla y después lo potenció en la masterización Andrés Mayo en Buenos Aires. Y era eso, simplemente acompañar a las 11 canciones nuevas, esas cuatro que necesitaban estar. Dijimos, estas canciones tienen que estar porque yo creo que Don Morán, Ismael, Yo Quiero Ver y Que No Te Ganan Olvido son canciones que nos marcaron a través de la historia. Y yo creo que siempre hay que mirar un poquito para atrás y ver qué es lo que te hizo bien. Y cuando las cosas te hacen bien y esos temas que marcaron, bueno, se merecen una presencia y bueno, fue eso. Hoy están dentro de lo que es cielos azules, rojos también. Bien, nosotros la vez que ustedes pasaron por acá anteriormente, estaban yéndose a Buenos Aires en los próximos días. La vez anterior habían venido a tocar en vivo en la otra radio que teníamos este como estudio. Habían ganado un concurso también. Bueno, siempre está bueno tener una buena noticia de parte de ustedes, porque generalmente el artista viene a buscar que su música aparezca, que su música esté, y ustedes siempre han ofrecido algo aparte. Ustedes vienen y directamente dicen, bueno muchachos, en realidad aparte de mi música te vengo a ofrecer, no sé, mi experiencia, lo que a mí me pasa, mi amistad. Porque esto va para la gente que en este momento nos está escuchando en 101.1 acá en San Rafael, 104.1 Alvear. Saludos para los alvearenses que también conocen mucho de Vieja Cepa, por supuesto. Saludos especiales, obviamente. Malargue que está en 103.9, también que están en plena nevada. La gente de Vieja Cepa, para el que los conoce, a los hermanos Iturbe, van mucho más allá de ser un grupo de rock que va y toca en un lugar, o va a la radio y busca promoción. Hay como un feeling distinto, ¿no? Se preocupa cómo está el otro, hay como una semi-amistad, digamos, ¿no? Entre ustedes y todo el mundo. Y está muy bueno algo que remarcaste en el comienzo, que hablabas de, encontramos un montón de gente. Y yo veo a chicos como Fede, por ejemplo, a Daro, que entró con ustedes en la segunda parte. Exactamente. También a, que no se me vaya, Franco, también, que ingresó para este disco. Y son pibes de otra generación. O sea, son pibes de la generación de 20, que quizás nacieron cuando ustedes ya estaban siendo interesantes. Son los que nivelan la edad en Vieja Cepa. Pero está muy bueno, está muy bueno, porque es como si ustedes fueran los hermanos mayores, pero no se ven como hermanos mayores con ellos. Se ven como amigos, o sea, son amigos. Es que yo creo que ahí está el punto de, en una banda, siempre puedo decir, uy, Vieja Cepa, 23 años. Y hemos pasado cosas muy difíciles también. Pero bueno, yo creo que ahí está el punto de poder sortear esos pequeños o grandes problemas, rodeándote de gente de buena leche. Yo siempre hablo de esta forma. Y si la vida te da la posibilidad de estar arriba de un escenario con esa gente de buena leche que cree en tu proyecto, y no es por decirte estar a la vanguardia, pero siempre estar burgueteando un poquito en lo nuevo, en lo que se viene, en no olvidarse de la música que nos dejaron los grandes en los 80, en los 90, que es la música que viví. Y bueno, poder plasmarlo después arriba de un escenario, ejecutarlo con ellos, es maravilloso. Por eso estamos muy conformes de Cielos Azules Rojos también, que es un disco que es escuchable de punta a punta. Y bueno, le metimos alma, corazón y bolsillo. Está buenísimo. El tiempo, por eso te decía, empezó de mayo del año pasado y recién ahora podemos empezar a difundirlo y siempre decimos con los chicos que ustedes son el motor fundamental para llegar a las personas, pero para llegar directamente, porque en una plataforma virtual es algo muy frío. Exacto. Te sirve un montón, porque apretás un botón y te están escuchando hoy en Chile. Sí, pero ya te tiene que gustar, a lo mejor lo encontraste de casualidad o ya conocías a vieja tiempo. Exactamente. Y el interactuar así, y siempre te lo agradezco porque tenés esas palabras exactas. La verdad que tiene una labia que enamora. Mira, ese es albiarense, mira. Ese también tiene labia. La verdad que, y como somos una banda agradecida y es algo recíproco, porque en este mundo del arte, yo creo que el arte es algo muy lindo y muy complejo. Creo que la pasión existe en cualquier ámbito, ya sea en un mecánico, un médico. Cuando vos haces algo apasionadamente, perdurás en el tiempo. Pero no perdurar para ser famoso, sino perdurar para estas cosas. Es que sos feliz, porque si vos no hubieras sido feliz, no hubieras estado 23 años haciendo algo. No, obvio que no. Es así. No, obvio que no. Es tal cual. ¿Y qué dicen las esposas, las hijas, los hijos, para los que son más grandes, o la familia para los que son más jóvenes, las novias, los esposos? ¿Esposos no hay ninguno? Pero puede ser en cualquier momento. Sí, puede ser también. No, yo creo que la familia siempre que está alrededor, la verdad que acompaña, porque sabe que estamos haciendo un laburo de buena leche y que estamos abocados a eso. Y que simplemente lo único que quiere cada uno es que la familia lo contenga y sea parte de eso. Tampoco hay que volverse egoísta y decir... La banda es lo único que importa y nada más. No, no, no. La banda no es lo único que importa, porque lo que te hace ser y estar arriba de un escenario es tener gente que te contenga abajo del escenario. Y aparte, una vez que te bajás del escenario tenés que seguir laburando, como quien dice, psicológicamente el momento que estás viviendo. Y es bueno compartirlo eso. Es bueno darse el lugar de compartirlo y ahí está la contención siempre de las familias, de las novias, de los hijos. Y vos, Fede, que bueno, ellos, los hermanos Gaby y Ale, le mando un abrazo a Ale, también a Daro y a Franco. También para Juan Manuel Bernal, que bueno, es una gran importante parte de este disco y que tuvimos la oportunidad de ir a entrevistarlo con el programa anterior, en la radio anterior, en la Cien, en una de las partes de la grabación, ¿no? Una parte previa al inconveniente que él tuvo después, que gracias a Dios no fue un inconveniente, nunca más. Y bueno, siguió la grabación del disco. Ellos ya estuvieron en Buenos Aires, tuvieron esa experiencia y esa gente quizás ya la conocían o no de un poco, pero ya estaban acostumbrados a eso. Para vos que sos más joven, que has crecido con que Buenos Aires es la meca del rock y que allá es como que re importante. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Contanos un poco. Y mirá, ya nos encontramos con, bueno, con amigos de los chicos desde antes, que nosotros nos conocíamos por el chat. Sí. Por ejemplo, uno es Pablo Merengue, es un gran, gran amigo nuestro, sobre todo de Gaby, de Ale, de toda la vida de antes, que es uno de los chicos que tiene tatuado el logo de vieja cepa en la pierna. En la pierna, qué barro. Fanático, pero muy fanático. El loco cayó con campera, con remeras todo de vieja cepa y no entendía nada. Y bueno, ahí nos abrazamos, ¿viste? Sin conocernos, porque más allá del chat. Y bueno, nada, ahí haciendo el aguante Pablo, entre otros, porque también estaba Kuki, que es uno de los chicos que nos dio su casa también. Bueno, nada, fue muy linda experiencia la gente, como te decía recién. Reaccionan de otra manera. También tiene que ver con el ritmo de vida que llevan en las grandes ciudades, ¿no? Porque vos decís, allá la gente consume, ¿no? Lo que es teatro, cine, consume muchísimo, muchísimo. Y un chico allá me explicaba, que es por el tema del ritmo que llevan, ¿no? Estar la gente a boca. Claro, necesitas distenderte de alguna manera. Entonces, claro, la gente va y lo vive de otra manera. Por ejemplo, lo que es el rock, se vive de otra manera. Eso es lo que yo sentí. Qué bárbaro. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por acercarse, muchísimas gracias por los discos. Nos quedan un par, ¿eh? Para regalar. Así que enseguida vamos a empezar a anunciarlo a través de las redes sociales. Y me queda uno para mí. Este me lo llevo para la casa. Este se lo meto al teléfono. De alguna manera. No, yo siempre, ahora que es recontra digital, pero siempre fue muy respetuoso de los discos. Y siempre me los grababa. Por ejemplo, me compraba un disco, un enfermo mental, ¿no? Lo que hacía. Me compraba el disco y me compraba un CD virgen y lo grababa. Entonces, al original lo guardaba ahí y usaba el otro. Total, el otro si se rayaba, se caía, si algún delirado se lo quería llevar a su casa, listo, chau, te lo presto. Sin ningún problema. Bueno, lo que me pasa a mí, con 23 años y este es el quinto disco, bueno, este es el único que puedo decir, lo tengo. No tengo ningún disco mío anterior. Es muy buena esa. No tengo ninguno. Es muy buena. O sea, es un cacer de los cuchillos. A ver, si alguien tiene algún disco mío por ahí dando vueltas, se lo compro. Qué bárbaro. No lo tengo, lo único que tiene en la colección, que creo, es Camila, mi hija, que también los guardó y... Pero menos mal que está Camila, o sea, si no, no, no... Imagínate. No hay registro. No me creen el día de mañana, qué sé yo, mis nietos todos van a creer que... El nieto, imagínate, abuelo, ¿qué me vas a dejar de vieja cepa? No tengo ningún disco. No tengo nada. Es una locura eso. Cormo, no, cormo. Y bueno, pero... Y este comprate vos otro. Sí, la verdad, me voy a tener que comprar uno. Compratelo, cosa que digas, mirá, este ya lo vi, gasté para hacerlo, ahora me lo compro de nuevo, antes de ese lo escondés. Y ya está. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Kili, por... Kili, gracias. Por siempre estar. No, gracias a ustedes, muchachos. Hace años que nos venís, sí, realmente dando una mano y eso, eso, digamos, es muy difícil encontrar en las personas. Bueno, el contacto y todo eso es lo que hablamos recién, lejos de todo chiste y todo eso, hay como ese cariño fundamental que necesitamos porque... Lo que sí les debo una ida a ver, que a mí se me complica todo, pero algún día los tengo que ir a ver. ¿Y por qué se te complica contando? Los fines de semana los tengo bastante ocupados en otras áreas. Nosotros también estamos re complicados y sin embargo nos subimos al escenario y siempre te esperamos, Kili. Bueno, pero voy a estar, voy a estar. Sí, dentro de poco van a salir las fechas, empezamos a difundir acá en San Rafael y bueno, después se viene Mendoza, se viene la difusión de Chile la semana que viene. Bien. Así que se viene una gira de Chile pronto, pero por el momento, julio, agosto va a ser de Mendoza, Buenos Aires y bueno, lo que podamos hacer acá dentro de los meses. Y se viene algo muy lindo para la banda y muy esperado, que lo voy a anunciar, ya está. Se viene... O no, si te crees no lo digas nada. No, lo voy a decir. Chan, chan, no pasa nada. No, se viene como un documental de la historia de Vieja Cepa. Bien. Y con 12 canciones acústicas también recorriendo la historia en formato acústico que siempre lo tuvimos en mente y bueno, y ahora que venimos con todo queremos no largar toda la carne al asador, pero empezar a hacer las cosas que dejamos pendientes. Qué bueno eso, qué bueno. Escuchar canciones como De Pena y Dolor, Que No Tengan El Olvido, La Loca, todo en formato acústico, en guitarra acústica. Pero un acústico de verdad, o sea, no toda una guitarra y nada más. Van a ser 12 videos, van a ser 12 videos con un documental y bueno, también cuando lo tengamos listo, te venimos, te lo presentamos. Dale, buenísimo. Así que, bueno, se viene eso. Gracias chicos. Gracias a vos. Gracias Kili. Gracias.